... ...Icky tiene 7 años y le falta una mano de nacimiento... ...desde Alicante donde reside y gracias a sus padres... ...entró en contacto con Federico en Granada... ...él forma parte de una comunidad animal mundial... ...Enabling the Future... ...en la que se usa la impresión 3D... ...para la realización de prótesis de manos. Utilizar el conocimiento libre... ...de una forma solidaria... ...como los críos pequeños que van a crecer... ...y las prótesis, bueno, valen muy caras... ...y con esto pues se puede hacer una especie de juguete... ...que los críos lo disfrutan y... ...y tienen pues ciertas posibilidades... ...con cierta funcionalidad". Y fue precisamente ese aspecto funcional y no estético... ...lo que hizo que los padres de Icky... ...se embarcaron junto a Federico en este proyecto. Desde el diseño de la mano, de la funcionalidad... ...y no de la estética... ...todo lo contrario, sino intentar incorporar la mano... ...la mano de la impresión 3D como si fuera un juguete... ...el modelo que ha diseñado Federico junto a algunos colaboradores... ...intenta ser más fiel a una mano real... ...la mano que han preparado tendría un precio de en torno a 30 euros... ...cuenta con 18 piezas impresas en 3D... ...y funciona a través del movimiento del codo del niño. "...la funcionalidad de la mano es... ...abre y cierre los cinco dedos a la vez... ...coger una pelota... ...quien ha nacido así y él es súper completo... ...de hecho se maneja muy bien como está... ...sino de que tenga una facilidad más... ...ya que él la ha pedido". La comunidad Inabling the Future nació con alrededor de 300 voluntarios... ...dispuestos a contribuir a la creación con impresiones 3D... ...de prótesis de manos... ...Federico es hoy uno de los cerca de 4.000 voluntarios... ...que la integran por todo el mundo.